Música Hoy en Perfiles Santos tenemos un especial de Miguel Riva de Neiva Un ex alterno que trabaja actualmente en el diario Donde aplica mucho lo aprendido en la Eterno TV Además nos cuenta su experiencia en su página web El Autódromo de Mayo Y su afición por los autos Música Música Esta semana tenemos a Miguel Ángel Riva de Neira ex alterno Quien es autor de una de las páginas más conocidas sobre carrera de autos El Autódromo de Mayo El Autódromo fue de... Fue por combinar un poco lo que es la pasión que siento por los autos Que lo he tenido desde siempre Y combinar con lo que es el periodismo Esta faceta me ha permitido crecer un poco más Saber cómo es el tema de manejar una página Bueno, si bien es un blog ahorita Trato de manejarlo lo más profesional posible Bueno, los autos Desde que tengo noción Siempre he jugado con carretos de culete Es decir, los carretos chiquitos Los de pilar, la de extracción Siempre he tenido esta pasión Por lo que son los autos Me ha gustado Los diferentes modelos Y bueno, con el tiempo fue creciendo Y haciéndose más específica Y ahorita lo que son las competencias Ya sea Fórmula 1 Lo que es el Rally El Autocross Y los piques de la Alfa Lo más importante Y lo que siempre he querido cubrir Desde que nos metí en eso del automovilismo Ha sido lo del Camino de Inca Otra herramienta también que puede asistir Fue cuando vino acá la Fórmula 1 De Red Bull Con David Kuhar Esa ha sido la más emocionante tal vez Porque escuchar un Fórmula 1 Un hit como se le conoce Es una experiencia única Y algunos se te tapa el oído Por la potencia del motor Pero para mí eso fue algo inolvidable Algo muy emocionante que puede vivir Bueno, en esta nueva faceta Ya está en un medio de comunicación Como es el Vídero Vídero Estoy principalmente en lo que es La reacción de la web En la red social digital Es algo muy bacán Porque es algo que siempre he querido Yo siempre he querido trabajar en un medio Estar haciendo lo que me gusta Ver deportes Y como yo decía No voy a los partidos Entrevisto a los jugadores Por eso Y encima me pagan por eso ¿Qué más puedo pedir? Lo que me pasa Han sido los talleres de acá De la universidad Tanto afición como alternó Que me enseñaron mucho Y me han preparado Para lo que estoy ahorita En un medio Donde la profesión es mayor Y puedo manejarla A veces a lo que aprendí acá Tanto la parte técnica Como desarrollarse En un medio Que son más medios Que mejor en el sitio Acá aprendí a usar Lo que es el Facebook A darle una mayor aplicación A lo que es el Facebook Desde el punto de vista Periodístico Y acá sí Aprendí a usar el Twitter Yo no lo usaba Sabía que existía Pero no lo usaba Empecé a tener diferentes contactos Y a darle una buena utilización A lo que es Esto de las redes sociales Que lo aplico Tanto al trabajo Y en la edición de videos Que a mí no me gustaba Acá la gente sabe Que yo detestaba y tal Ahora ya en el trabajo Tengo que editarlo Lo aprendí acá También lo llevé a mi página Y que ha permitido Que sea una mejor página Más elaborada Con mejor contenido Con videos Con todo Que hacen que el trabajo Sea mejor A todos los amigos Del Tarno TV Que visiten Y siempre visiten Al Tarno TV Que no sabían De visitar Este videoblog Que siempre trae Nuevas novedades Con diferentes temas Y también Los amantes Del automovilismo No se olviden De visitar El Autódromo En Mike.com Donde tendrán Muchas noticias Mucho contenido Automovilístico Y todo lo relacionado A los fiegos Gracias Mike Hasta otra oportunidad Bueno Ternos Espero les haya gustado El episodio No se olviden Mañana de ver Otra nota Con un especial Inscrecen Inscrecen a las hermanas web www.eternotel.com Siganos en Facebook Twitter Google Plus Y nuestro canal de Youtube Chao Chau 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 Gracias.